Hemos visto el Parque de la Panderola, nos comprometemos desde luego a mejorar todos los equipamientos e infraestructuras, a darle otra visión a este parque, a otra estética y desde luego hay un par de proyectos muy importantes para el grado como es la ampliación del Parque Litoral hasta Benicásim o también la adecuación de una nueva zona verde delante del Emilio Fabregada, delante de donde está la piscina, que van desde luego a mejorar la calidad de vida de todos los brahueros. Ese es nuestro objetivo, mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de Castellón. Estamos en condiciones de hacerlo porque hemos tenido, como digo, una estabilidad económica y una situación que nos hace ser optimistas y lo que no podemos pensar es que esta situación pueda verse truncada por el descontento, por alguna opción que aproveche ese descontento. Hay que confiar en el Partido Popular, hay que confiar en Alfonso Bataller porque estamos haciendo, como digo, las cosas en beneficio de los ciudadanos.